Hola amigos de nuestro canal, hoy vamos a ver cómo se limpian los filtros del aire acondicionado. Lo que se utiliza es detergente y desimpezcante lisofol. Bueno amigos, vamos a ver cómo se sacan los filtros para poderlos limpiar. Lo bueno de los filtros hay que sacarlos una vez por mes para poder limpiarlo. Es más o menos lo que se pide una vez por mes para limpiarlo. Y ya es fácil, no tiene muchas vueltas, así que comencemos. Se levanta la tapa, vean que tiene dos trabitas acá. Estas trabitas se levantan, se sacan, se sacan hacia después. Ahora vamos a ver cómo se limpio. Para que salga un poquito la tierra. Ahora le ponemos detergente. Esto es algo bueno y sencillo, que no lleva mucho tiempo tampoco. Para no estar llamando en serio. Esto puede hacer uno una vez al mes más o menos. Le hago con la mano. Yo lo hago con la mano porque como el filtro es finito, se puede romper. Esto puede romper. ¿Ven? El día blanco está lejos de la tierra. Lo jugamos bien. Tengo que soltar toda el agua. Tengo que soltar toda el agua. Ahora vamos a lavar el otro. Vamos a ver el lente. Vamos con la mano. Una vez por mes, más o menos una vez a 30 días, se le hago el filtro. Esto es para la gente que no sabe cómo se enjuaga el filtro, cómo se lava. Vamos a poner el lisofort, el desinfectante, para que mate todas las bacterias. Ya con esto ya va a andar. Vamos a ponerle un poco a otro. Ponemos uno. Ponemos otro. Ahora vamos a ver cómo se coloca. Vantamos la tapita. Ves que lleva los calces acá. Estos calces van ahí Ahí uno Lleva los dos calces Uno los dos calces Se tira de acá de la trabita Así que, ¿ven? Quedaría así Limpio todo ya para usar Así que, bueno, amigos Así se limpian los filtros Del aire acondicionado De la unidad interior Y bueno, si les gustó el video Suscríbanse y denme en like Y no se olviden de activar la campanita Y saludos para toda la gente de Uruguay